Yo lo que creo que nos conviene hacer el día de hoy es juntar un poco de nuestras últimas dos semanas, hacer un ejemplo de esfuerzos en el suelo, tanto los esfuerzos que existen antes de que nosotros lleguemos a construir, como los esfuerzos que se van a presentar después de que le carguemos a ese suelo con una nueva edificación. Entonces, tal vez no nos vamos a detener lo mismo que nos detuvimos la semana antepasada o lo pasada en explicar la teoría, sino que hoy prácticamente la idea sería hacer un ejemplo completo de esfuerzos naturales más incremento de esfuerzos. Si no tienen algún inconveniente, les voy a compartir mi pantallita de mi pizarrita electrónica y aquí vamos. Bueno, creo que ya están viendo ahí una pantalla, una pantallita. Déjenme apagar mi video para inclusive optimizar los recursos del internet, ¿no? Bueno, ya tenemos una pantalla electrónica y lo que les digo es de que quisiera hacer un ejemplo un poco integral, ¿no? Entonces, me parece que con ustedes la semana pasada hicimos una zapatita, pues hoy vamos a cambiarle, ¿no? Vamos a considerar tal vez un pequeño edificio. Bueno, ya ven que yo les decía que por ahí nosotros nada más alcanzamos a ver la parte superficial del terreno y con esa parte superficial no podemos hacer gran cosa, ¿no? Bueno, en realidad lo que necesitamos es algún tipo de sondeo, algún tipo de sondeo de donde podamos recuperar muestras de los diferentes espesores que conforman mi terreno. Y pues para eso puede ser que utilicemos una maquinaria tipo long gear o una perforadora que nos permita recuperar estratos más abajo de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Y bueno, la intención del día de hoy es de que hiciéramos un ejemplo de una edificación, un clásico edificio de departamentos, tal vez cuatro o cinco niveles. Y ese clásico edificio de departamentos, usualmente aquí en la zona del lago, en la Ciudad de México, usualmente es una solución bastante común el utilizar un cajón de cimentación. A medida de que vayamos platicando esto con un poquito de mayor detalle, tú mismo te vas a dar cuenta por qué es muy utilizada esta solución de cajón de cimentación. Bueno, la realidad es de que por el medio del cajón de cimentación, nosotros utilizamos a la cimentación y permitimos que las deformaciones que le transmite la estructura sean menores. Es una base muy rígida que incluso permite que si la estructura se quisiera mover, que se mueva completa, que gire completa, gracias a la rigidez del cajón. En cambio, si tuviéramos zapatas aisladas o zapatas corridas, muy probablemente nuestros ejes se deformarían o se distorsionarían. Entonces, bueno, les digo, aquí en la ciudad se suele utilizar ese tipo de cajoncitos. Y lo que me interesa que veas el día de hoy es de que antes de que nosotros lleguemos a construir, el suelo tiene una serie de esfuerzos. ¿Cómo podríamos saber qué esfuerzo tiene el suelo? Pues en base a sus propiedades. Y sus propiedades, una de las más importantes que nos interesan es el peso volumétrico. Entonces, voy a pedirte que te imagines que debajo de donde están estos pequeños humanos, consideres tal vez que hasta una profundidad de 3 metros, con respecto al nivel de calle. Eso es una pregunta que nos estuvo saliendo mucho en comentarios privados. Este nivel de banqueta o este nivel 0-0 es el, vamos a ponerlo aquí, el nivel de terreno natural. El nivel de terreno natural. Y con respecto a ese nivel de terreno natural, pues yo usualmente describo profundidades. Tal vez una profundidad de 3 metros, tal vez una profundidad aquí de 5 metros, de 5 metros. Tal vez tenga después una profundidad de 10 metros. Voy a dibujarte aquí otro estrato a los 11.50. Voy a dibujarte otro estrato tal vez a los 16 metros. Y voy a dibujarte otro estrato más por acá, a los 22 metros de profundidad. Y uno más, perdón, perdón, yo sé que me vas a decir que hay, que coloso, pero uno más aquí a los 1.24. Y esa, te voy a poner una estratigrafía más o menos, pues, parecida a lo que en algunas ocasiones encontramos en la zona metropolitana. Ahora, déjame borrarte este sondeo que nada más te lo comenté como para que nos imagináramos todos cómo sacamos las muestras. Y completamos estos estratos. Fíjate, usualmente debajo de lo que nosotros vemos como piso, existe una capa dura. Bueno, una capa, una costra superficial. Esta costra superficial, esta costra, costra superficial, usualmente está compuesta de rellenos antropogénicos. ¿Qué significa antropogénico? Que son rellenos que no son de la naturaleza, sino que algún humano de hace algunos mil años o hace unos 500 años los llevó a esa zona. Entonces, es común, es bastante común encontrarse de forma superficial algún material como de tipo arena limosa o arena bien grabada, ¿no? Entonces, voy a ponerte primero una arena limosa. Luego, de 2, de 3 a 5 metros de profundidad, tal vez me encuentre con un limo de baja plasticidad. De 5 en adelante, muy probablemente ya me encuentre en la zona centro de la ciudad, a la característica arcilla de la Ciudad de México, una arcilla de alta plasticidad. Y muy probablemente esa arcilla de alta plasticidad esté intercalada con algunos lentes de arena. Incluso algún lente puede ser que sea tan importante que llegue a medir un metro. Tal vez estoy exagerando un poco, pero nos va a permitir manejar este ejemplo, ¿no? Tal vez de 10 a 15, 50 metros de profundidad, yo me pueda encontrar una arena limosa. Y debajo de los 22 metros, tal vez ya me encuentre a lo que le llamamos capadura o depósitos profundos. Estoy siendo muy genérico, ¿eh? No creas que exactamente debajo de toda la ciudad está esta estratigrafía, sino va a depender del sitio en el que estemos trabajando. Nada más quería colocarte esos materiales para que sea más fácil imaginarnos pesos volumétricos. Pongamos, la costra superficial usualmente tiene pesos volumétricos altos, porque han existido movimiento acá arriba, transporte de autos o incluso alguna que otra construcción ya vieja. Que hay que derrumbar y que esa construcción vieja le pasa peso y le permite compactarse a la costra superficial. Entonces, usualmente en la costra superficial tenemos pesos volumétricos un poquito altos. Un poco altos tal vez, voy a manejar aquí 1.7 toneladas por metro cúbico. Y para nuestro segundo material, pues que es un intermedio entre la arcilla del lago, que tal vez le pueda considerar un peso volumétrico de 1.35 toneladas por cada metro cúbico, y la costra superficial, este material intermedio, pues lo lógico es que tenga un peso volumétrico también intermedio, ¿no? Tal vez 1.55 toneladas por cada metro cúbico. Un poco más abajo, resulta que yo aquí te estoy marcando un material más duro o más resistente. Ese material más duro, que es una arena limosa, probablemente tenga un peso volumétrico mayor. Voy a considerarle aquí 1.7, otra vuelta, toneladas por cada metro cúbico. Y me encuentro una arcilla abajo de ese lente de arena. Lo lógico es que a medida que yo me profundice, las capas de suelo cada vez están más compactas por peso propio. Entonces, sin ningún problema, yo podría considerar tal vez aquí un peso volumétrico de 1.47 toneladas por cada metro cúbico, y después un peso volumétrico de tal vez 1.53 toneladas por metro cúbico. Ahora, ojo, ahorita yo te los estoy anotando así como que a considerar, ¿no? Pero en realidad lo que hay que hacer es tomar muestras de esos suelos, y las muestras de esos suelos hay que llevarlas al laboratorio para determinar los pesos volumétricos o las densidades. Pero bueno, ahorita yo te estoy proporcionando este ejemplo con un valor tal vez de un peso volumétrico para esta arena de 1.8 toneladas por metro cúbico. ¿Qué significa irme alto? Pues con un valor mucho más parecido al de una roca, ¿no? ¿Qué significa irme bajo? Pues tal vez este, ¿no? Una arcilla de la zona del lago, donde tiene mucha agua, y que por eso el peso volumétrico tiende a 1. Bueno, bueno. Ahora, una característica de nuestra ciudad, en donde, pues por lo menos estudiamos, no sé si ustedes vivan o aquí, pero por donde nosotros más o menos estudiamos, es el tener agua. Y en este ejemplo, que es eso, es un ejemplo, voy a decirte que el nivel de aguas gráficas está aquí, a 5 metros de profundidad. Entonces, aquí le voy a poner un indicativo a nuestro lector, que dice que es, ahí está el NAR. Ok. Y con esa estratigrafía yo puedo calcular mis esfuerzos naturales o mis esfuerzos efectivos. Fíjate, nada más para que lo recuerdes, las tres formulitas que son necesarias, es esfuerzo es igual, esfuerzo total, se lo escribo acá arriba, total, es igual a gamma I por HI. O sea, cada uno de los pesos volumétricos por cada uno de los espesores. Hay otra formulita que vamos a usar, que es la presión de poro. Y esa formulita de presión de poro nos diría que la presión del agua es igual al peso volumétrico del agua por la altura del agua. Aquí no hay diferentes pesos volumétricos, sino es un solo peso volumétrico. Y nuestra tercera formulita que ocuparíamos sería la fórmula de esfuerzo efectivo. No sé por qué ahora los chavos traen mucho eso de F. La fórmula de esfuerzo efectivo es la presión que sienten grano con grano. Y esa presión que se siente en grano con grano, pues utilizamos una resta, que es el esfuerzo total menos la presión de poro. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar para calcular los esfuerzos antes de construir. Y hoy, la verdad, quisiera utilizar una nueva herramienta para ver si podemos darle un poquito de celeridad. Voy a voltear mi pantalla. Creo que ustedes ahorita no van a ver nada. Ahí estamos. Ya la volteé. Y lo que voy a hacer es de que voy a compartirles una pantalla donde vean, además del gráfico, que también vean una pantalla de Excel. Ahora, dame la oportunidad de hacerlo. Aquí, dice, deja de compartir. Y ahora... Sí, aprovecho que vi una pregunta en el chat. Alguien, Mariana, nos está preguntando que si los cajones de cimentación vendrían teniendo una losa de cimentación en la parte inferior. Sí, Mariana. En esencia, un cajón de cimentación un cajón de cimentación es una losa de cimentación, pero con un hueco. Entonces, la ventaja de ese hueco es de que puedo alivianar las presiones que vienen de toda la estructura. Miren, regreso con la preguntita que nos decía Mariana. Mariana dice, oiga, yo le veo que este cajón de cimentación en la parte de abajo es una losa y en la parte de arriba también es otra losa, ¿no? Entonces, es una losa de fondo y una losa tapa. Así usualmente se le llama losa de fondo y losa tapa. La losa de fondo lo que va a hacer es que va a uniformizar toda nuestra cimentación y va a lograr que los asentamientos sean uniformes. La losa tapa, pues, nada más sirve para el uso que tenga la planta baja, ¿no? Ya sea que también entren en autos o que tenga un uso comercial. Usualmente, el cajón de cimentación es una estructura muy rígida y, bueno, ahorita les platico acerca de su peso volumétrico, pero bueno, fíjense. Ahí me parece que, creo yo, que están viendo dos pantallas. Están viendo una pantalla a la izquierda y una pantalla a la derecha. La pantalla de la izquierda es donde tenemos nuestros datos que conseguimos de la exploración de suelos, de llevar una máquina y sacar muestras hasta 24 metros de profundidad. Y en la pantalla de la derecha tengo una pantalla de Excel y con esa vamos a encontrar los esfuerzos. Entonces, si recordamos las clases de hace dos semanas, nosotros teníamos que para calcular esfuerzos efectivos o esfuerzos por peso propio, voy a llamarle esfuerzos naturales. Entonces, nosotros hacíamos una tablita y en esa tablita yo tenía algo que se llamaba profundidad, profundidad inicial y profundidad final. A ver si puedo utilizar esto. Profundidad inicio y profundidad final. Y aquí voy a trazar una línea de referencia. Ahí está mi línea. Luego, a un costado, yo lo que colocaba era peso volumétrico. Peso volumétrico o el gamma. Ese peso volumétrico usualmente viene en toneladas por metro cúbico. Bueno, si quieren ser un poquito más payasos, pueden ponerle alt 92. No, alt 192. No. Ahí está. Alt 253 y es toneladas metro cuadrado o alt 252 y es toneladas metro cúbico. Ahí está. Peso volumétrico. A un lado vamos a poner espesor. Ese viene en metros. A un lado vamos a colocar esfuerzo parcial y ese va a venir en la multiplicación de las columnas anteriores. Entonces voy a tener toneladas por metro cuadrado. Entonces cambio por alt 252 253 perdón. Esfuerzo parcial y después voy a tener un esfuerzo voy a tener un esfuerzo total. Esa columna de esfuerzo total tiene las mismas unidades es unidades de presión como como la siguiente. Fíjense. Esfuerzo total. Luego voy a tener una columna que yo le llamo HW o columna de agua. Columna de agua. Si quieres le pongo aquí arribita HW y después voy a tener mi presión de foro U y mi última columna que es como la joya de la corona donde tengo esfuerzo efectivo. esa columna también tiene unidades de presión. Entonces yo tengo ahí mi tablita y voy a empezar a vaciar mis datos. Nada más acuérdate de poner un renglón tonto. Ese renglón tonto lo que me va a ayudar es de que me va a ayudar a hacer una sumatoria. Entonces voy a ponerle aquí mi renglón tonto. Ese renglón tonto va de cero hasta cero. Luego voy a ir de cero a tres metros. Luego voy a ir de tres a cinco de cinco a diez de diez a once punto cinco de once punto cinco hasta dieciséis de dieciséis a veintidós. Nada más estoy copiando los datos de la figura. De veintidós a veinticuatro cuatro metros de profundidad. Ya que tengo esas profundidades podrías calcular mi espesor. Entonces mi espesor va a ser mi profundidad final menos mi profundidad inicial. Ya la tengo. Entonces nada más la arrastro. Ahí tengo mis espesores. Mis pesos volumétricos los voy a copiar de mi figura. Entonces mi primer peso volumétrico es de uno punto siete. La línea de cero a cero pues ni siquiera tiene peso volumétrico. Podría poner una línea ahí o simplemente dejarla vacía. De tres a cinco tengo un peso volumétrico de uno punto cincuenta y cinco. De cinco a diez tengo uno punto treinta y cinco. De diez a once cincuenta uno punto siete. De once cincuenta a dieciséis uno punto cuarenta y siete. Uno punto cincuenta y tres y uno punto ocho. Ahí está. Y entonces mi siguiente columna dice esfuerzo parcial. Si te das cuenta voy a mover mi pantalla de la izquierda. Quedamos que para calcular el esfuerzo total yo tengo que multiplicar gamma i por hi pero tú me vas a decir ¿Qué es gamma i? ¿Qué es hi? Ah bueno. Resulta que mi esfuerzo total es gamma uno por h uno más gamma dos por h dos más gamma tres por h tres y así me sigo ¿no? y entonces para eso necesito que en mi tablita de la derecha donde estás viendo el excel ir acumulando estos valores. Entonces lo que voy a hacer es de que en esta columna voy a multiplicar gamma o sea peso volumétrico por espesor h y hago esa multiplicación y ya tengo gamma uno por h uno gamma dos por h dos gamma tres por h tres y en la siguiente columna los voy a acumular tiempo tiempo alguien me va a decir ya me confundí vamos a ponerle sus letras acá arriba para que sea más fácil si yo quiero poner un peso volumétrico voy a poner una G y voy a poner el tipo de letra symbol nada más que reaccione claro está symbol symbol ahí está mi peso volumétrico este que se ve muy chiquito pues hago la letra más grande ¿no? entonces ese mismo formato se lo voy a copiar a la columna de esfuerzo nada más que aquí le voy a decir que es esfuerzo i o esfuerzo parcial porque es gamma uno por h uno y así sucesivamente ¿no? ahí está mi gamma i y luego mi siguiente columna es esfuerzo total ah pues mi siguiente columna si es la fórmula la que la que no lleva nada como perdón voy a hacerle un zoom a tu pantalla donde estoy graficando esta ecuación en rojo ¿no? dice que es gamma i por hi y me faltó una sumatoria ahí está entonces para mi siguiente columna yo lo que voy a hacer es de que mi renglón tonto empiece en cero y voy a empezar a sumar mi valor anterior más mi nuevo esfuerzo producto de ese estrato ese 5.1 ese 5.1 déjame mostrártelo también en la pantalla gráfica ese 5.1 es el esfuerzo que se produce de cero a tres metros es decir es el peso que se generó en esta zona de cero a tres metros y con eso voy a poder calcular el esfuerzo en esta profundidad ahí está ahora si a eso que yo llevaba le sumo lo del siguiente estrato voy a tener un nuevo esfuerzo entonces a lo que yo llevaba le sumo el esfuerzo de la segunda capa y así sucesivamente entonces si te das cuenta nada más hay que copiar esta formulita y arrastrarla si lo quieres hacer a mano ahora que veas el video con calmita lo haces a mano y vas a ver que nos dan los mismos resultados lo único que estoy haciendo es que estoy acumulando los esfuerzos lo que llevaba más el nuevo lo que llevaba más el nuevo lo que llevaba más el nuevo y ahora viene una columna que se dice columna de agua ¿qué significa esta columna de agua? pues a partir de donde yo tengo el nivel de aguas freáticas a partir de aquí se me va a empezar a acumular agua y entre más agua tenga pues más presión va a generar entonces fíjate a la profundidad 0 no tengo agua a la profundidad 3 tampoco tengo agua a la profundidad 5 a la profundidad 5 ahí es donde empieza el agua entonces en la profundidad 5 voy a moverme y aquí voy a ponerle 0 ahí empieza el agua y a partir de ahí voy a tener columnas de agua dependiendo lo que mida a partir de esa profundidad pongamos mi siguiente mi siguiente fila dice mira aquí te lo selecciono mi siguiente fila dice que está a una profundidad de 10 si mi agua empezó en 5 entonces a 10 le quito 5 resulta que tengo 5 metros de columna de agua mi siguiente profundidad a la que me interesa es a 10.50 si mi agua empezó en 5 pues entonces ahora tengo 6.50 metros de agua mi siguiente profundidad es 16 16 menos 5 11 22 menos 5 17 24 menos 5 19 y esta columna se me olvidaron las unidades esa columna viene en metros columna de agua que inclusive puede ser que lo encuentres así en alguna literatura metros columna de agua o simplemente como metros usualmente cuando se utiliza el término metros columna de agua es para referirse a presión que prácticamente es nuestra siguiente columna la siguiente columna para calcular la u o la presión de poro si quieres te lo dejo aquí presión de poro esa columna ah vamos a cambiar el tipo de letra esa columna que se llama presión de poro yo lo que tengo que hacer es multiplicar mi columna de agua inclusive regresemos a la formulita aquí y dice fíjate presión de poro me dice multiplica tu peso volumétrico del agua por la altura del agua entonces pues voy a multiplicar el peso volumétrico del agua alguien de ustedes recuerda a ver tienen la memoria cuál es el peso volumétrico del agua una tonelada sobre metro cúbico dale una tonelada por metro cúbico entonces la copio acá y no más se lo aclaro a mi lector el peso volumétrico del agua y aquí aquí cambiaré el tipo de texto voy a ponerle la primera que me encuentre esta el peso volumétrico del agua nos dice Susana que es una tonelada por cada metro cúbico ahí estamos entonces lo que yo voy a hacer es de que cada uno de estos valores lo voy a multiplicar por uno y voy a decir es que existe pues vuelvo a tener lo mismo voy a tener lo mismo nada más lo que me va a cambiar es de que cuando yo multiplique metros metros por toneladas por metro cúbico mi resultado viene en presión por eso tengo yo presión de poro ok vamos ahora ya nuestra última formulita que usamos hace dos semanas es la de esfuerzo efectivo esa formulita de esfuerzo efectivo lo único que me pide es de que si ya hiciste lo anterior pues nada más resta los valores de la presión total la presión total menos la presión de poro y lo hacemos y lo arrastramos déjenme hacer esta pantallita de excel un poquito más grande al fin y al cabo ya tenemos todos los datos que deberíamos de tener y lo que yo me imagino que hace dos semanas les pedí que hicieran es de que hicieran unas gráficas donde se mostrara esos números de repente esos números hay personas que no les no le no le alcanzan a entender y entonces por eso siempre vale la pena hacer una gráfica lo que voy a hacer es de que voy a tomar mis valores de profundidad final y le voy a decir al excel quiero que me insertes nada más que reaccione porque creo que se fue a comer o tiene mal de puerco ¿no? este reacciona dice insertar una una gráfica de dispersión y entonces yo les sugiero que siempre elijan primero los valores de la Y y ya que la tienen le dan clic derecho y le dicen seleccionar datos aquí le voy a decir a mi gráfica que quiero modificarlos y que voy a meter en las X las presiones que a mí me interesan entonces para esta misma fila la presión que quisiera graficar tal vez sería la total y ahí voy arrastrando mis valores le digo aquí voy a graficar el esfuerzo total esfuerzo total aceptar aceptar y bueno pues ya me empieza a aparecer por ahí alguna gráfica no me gusta esa gráfica porque si te das cuenta va de 0 hasta 30 entonces parecería que va hacia el cielo y en realidad le voy a dar clic derecho a este eje clic derecho dar formato al eje para que pueda cambiarle a valores en orden inverso y entonces ahora sí ya me la puedo imaginar de esa presión total resulta que la máxima a medida que se va profundizando va tomando más presión déjame moverlo ahora esa es la presión total ¿qué pasa con la presión del agua? pues vamos a agregarla entonces le puedo dar yo clic aquí le puedo decir agrega seleccionar datos y aquí le voy a decir quiero agregar otra gráfica quiero agregar una que se llame presión poro y en esa gráfica de presión de poro otra vez voy a tomar los datos de mi presión de poro o mi columna y y mis valores de y los mismos que ya tenía ¿no? entonces fíjate ahora sí puede ser que en menos tiempo que lo que hicimos hace algunas semanas nos estamos dando cuenta de esta gráfica déjame te la platico para que todos veamos lo mismo ¿no? fíjate de 0 a 5 metros toda la presión que se genera en el suelo son producto de contacto partícula con partícula e incluso llega hasta un valor aquí lo vemos de 8.2 toneladas por metro cuadrado ese valor de 8.2 está ahora cuando empieza a haber agua cuando se empieza a manifestar el nivel de aguas freáticas resulta que creo que me dijo que mi conexión es inestable a partir de que se empieza a tener agua en el suelo hay una presión que se genera por el peso propio del agua y esa presión resulta que se vuelve importante porque a los 24 metros de profundidad la presión del suelo una parte está generada por partículas y otra parte está generada por agua ¿y eso qué quiere decir? ¿o eso qué tiene de malo? pues que las partículas si las aprietas no va a pasar nada pero en cambio el agua si la aprietas se va si la sometes a un esfuerzo perdón creo que es una palabra más correcta que apretar si las partículas sólidas y de agua que están a 24 metros de profundidad tú las comprimes pues el agua no hay quien la limite y entonces se va a empezar a fugar por los poros y se va a ir y si se va va a tener como consecuencia un cambio de volumen y ese cambio de volumen se va a ver visto u observado a nivel de superficie entonces por eso conviene encontrar cuánto vale mi esfuerzo efectivo y para la grafiquita de esfuerzo efectivo yo creo que conviene hacer otra gráfica déjame ver si agregar etiquetas quiero agregar un elemento del gráfico quiero que me incluya las leyendas quiero abajo ahí está hace ratito nada más te decía que la línea azul era la presión de granos y agua y la línea naranja es la presión del agua ok déjame agregar otra grafiquita eso es más fácil porque ya hice la primera entonces nomás voy a pegarla y esta otra grafiquita la voy a modificar en primera pues tal vez voy a volar esta gráfica nada más me voy a quedar con una le voy a dar clic derecho seleccionar datos y le voy a decir que este no se llama esfuerzo total sino que se llama esfuerzo efectivo ustedes dicen eje esfuerzo efectivo y ahora lo que voy a tomar de valores de x son los esfuerzos efectivos y de valores de y me quedo con los mismos ok aceptar ahí está ahora fíjate esta nueva gráfica que nos está diciendo nos está diciendo lo mismo que platicábamos hace rato nada más que incluso más gráfico para algunas personas que que le entiendan mejor hasta hasta 5 metros de profundidad toda tu presión viene por partículas por las partículas del suelo pero de 5 metros hacia abajo ya no crece igual sino que crece como achatado ¿no? como que crece inclusive si si le pongo la misma escala aquí arriba que la gráfica anterior aquí en las opciones del eje voy a decidir mira si lo pongo más o menos a la misma escala esta escala va de 0 a 40 la escala de la derecha también va de 0 a 40 si te das cuenta venía creciendo muy parecida a la gráfica de esfuerzo total pero la gráfica de esfuerzo efectivo empezó a crecer crecer y de repente pum se achata se achata porque el agua tiene efecto en ese suelo entonces la presión efectiva la que realmente están sintiendo grano contra grano ya no crece de la misma manera sino que se achata bueno esas son las presiones que tiene el suelo antes de que lleguemos nosotros a construir si lo voy a hacer si les mando una tarea y yo les preguntara oye dime a 16 metros de profundidad dime a 16 metros de profundidad ¿cuál es la presión del agua? ah pues tú me dirías 11 toneladas metro cuadrado oye a 16 metros de profundidad ¿cuál es el esfuerzo total que siente el suelo? ah pues tú me dirías 24.11 toneladas por metro cuadrado y con esas respuestas yo te podría preguntar efectivamente ¿cuánto siente de presión partícula con partícula a 16 metros de profundidad? y me dirías 13.11 toneladas por metro cuadrado no es ocioso nada más preguntarte qué presión tiene no es ocioso sino que probablemente las muestras o las pruebas que le mandamos a hacer a ese suelo lo queramos hacer a 16 metros de profundidad y entonces lo que yo tengo que hacer en el laboratorio es tratar de reproducir esa presión de 13.11 toneladas por metro cuadrado y esos 13.11 toneladas por metro cuadrado hay que llevarlo a unidades de laboratorio a kilos por centímetros cuadrados y con eso podríamos pedir una prueba triaxial ok ahora esa es la presión que damos antes de que nosotros lleguemos a molestar al suelo como humanos a romper el equilibrio natural ¿no? este y vamos a ponerle un poquito naturales otro dos naturales tiempo hasta aquí tenemos algún problema no profe no profe todo bien bueno ya despertamos ok ok ahora estos son mis esfuerzos naturales antes de que yo llegue a romper el orden y bueno pues que sigue pues tal vez hablar de cuando nosotros llegamos y rompemos el orden y vamos a hablar de incremento de esfuerzos ese incremento de esfuerzos ¿por qué se va a dar? ah pues porque llegamos a construir ¿no? entonces déjame déjame fíjate te dejo de compartir esta pantalla dejar de compartir y ahora te voy a compartir otra vuelta a un espacio donde podamos rayar voy 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 aquí vamos ahí estamos ahí están ya ustedes están viendo otra vuelta una tablet fíjate ahora hace ratito me parece no sé si quedó con Mariana la pregunta pero Mariana nos decía bueno en realidad ese cajón de cimentación en realidad es una losa de cimentación sí sí es cierto Mariana es una losa de cimentación nada más que está profundizada eso a qué nos va a ayudar fíjate tal vez en tus materias de estructuras y yo espero que sea así cada uno de estos niveles tiene un peso yo me imagino que ustedes en su materia de estructuras lo que hacen es que analizan cuánta carga baja de la mitad del eje hacia la izquierda de la mitad del eje hacia la derecha y van ustedes canalizando las cargas y van haciendo algo que usualmente le decimos bajada de carga aunque suene un poquito como un pleonasmo pero es una bajada de carga así lo conocemos bueno y evidentemente que eso te va a dar un valor de carga a nivel de banqueta o a nivel de desplante una forma fácil de estimar esas presiones y sobre todo lo hacían los estructuristas viejitos los que no tenían ni stat pro ni autocad sino que nuestros estructuristas viejitos tenían una regla que decía más o menos cada nivel cada nivel de estructura común más o menos pesa una tonelada por metro cuadrado ojo este metro cuadrado es en planta o sea si tengo un edificio de 100 metros cuadrados por planta tal vez ahí voy a traer 100 toneladas de ese nivel más 100 del siguiente nivel y del siguiente nivel esa era una reglita viejita que cualquier estructurista se sabía pero ya ven que los materiales han cambiado y en ese orden de ideas pues tal vez ahora utilizamos biguete y bovedilla en lugar de utilizar muros de block o de tabique macizo ahora utilizamos multiperforados o nova ceramic y entonces ahora tal vez nuestro valor ande como en un punto 7 punto 8 toneladas por cada metro cuadrado de forma muy relativa sin hacer la bajada de carga evidentemente que tus resultados mejores van a ser haciendo la bajada de cargas pero de forma simple podríamos considerar este valor por nivel es una recomendación que espero que sus maestros de estructuras les hayan dado ¿no? ok ok de ese mismo orden de ideas que pongamos aquí si yo tengo 2 3 4 5 6 niveles pues entonces si yo tengo tal vez 6 niveles pues eso me llevaría a tener tal vez una presión a nivel de banqueta de 4.8 si yo multiplico .8 por 6 niveles tal vez mi presión a nivel de banqueta sería de unas 4.8 toneladas por metro cuadrado independientemente de cuánto tenga de área ese edificio un valor más o menos aproximado ahora este valor la verdad es de que para la ciudad de México es muy alto bueno no es muy alto es alto ese valor es alto porque nuestro suelo es muy deformable entonces el truco que nosotros hemos encontrado para que no se hunda tanto el suelo es hacer el cajón de cimentación ¿qué va a ser el cajón de cimentación? resulta que las partículas que están aquí abajo ya estaban acostumbradas a cargar a las de arriba déjame cambiar de color para que sea más evidente las partículas de suelo que están aquí moraditas ya estaban acostumbradas a cargar a todo este suelo antes de que nosotros llegáramos a romper el orden natural entonces esta ya estaba acostumbrada a cargar este este peso entonces yo lo que puedo hacer es de que además de la carga nueva que voy a tener voy a excavar este material inclusive vamos a ver déjame experimentar a ver si me sale fíjate yo voy a tomar esto y lo voy a borrar porque estoy haciendo una excavación y entonces ahora después de haber excavado voy a tener un hueco ¿qué pasa con esta partícula? pues siente un alivio de presiones y entonces ese alivio alivio de esfuerzos alivio como cuando nuestra prima este se alivió ¿no? o sea ya dejo de sufrir ese alivio de esfuerzos lo voy a calcular como como gamma por h entonces fíjate tal vez esté un poquito fuera de escala pero si me dejan considerar aquí una profundidad de 2 metros pues entonces si yo multiplico gamma por h ¿qué gamma tengo en esa zona? pues 1.7 entonces voy a multiplicar 1.7 por 2 metros y ese ese alivio de esfuerzos resulta que va a ser igual a 3.4 toneladas por metro cuadrado metro cúbico por metro metro cuadrado entonces resulta que yo tengo un sistema en el que mi nueva estructura va a intentar bajar 4.8 toneladas por metro cuadrado pero al suelo le quité un peso de encima que es lo que estoy excavando y eso vale 3.4 toneladas por metro cuadrado y entonces ahí compenso parcialmente la carga por eso de ahí viene el nombre de cimentaciones compensadas si yo llegara a tener que estos dos números fueran iguales tendría una cimentación 100% compensada pero como no son iguales usualmente nada más se le llama cimentación parcialmente compensada ok esa parcialidad va a ser la diferencia entre esos dos valores y nada más lo que único que me está haciendo falta es el peso del cajón porque si te das cuenta dejan hacerle zoom estos seis niveles que yo consideré son los de la superestructura y me hace falta el cajón de cimentación como nos decía hace rato Mariana resulta que lleva dos losas lleva una losa al fondo y una losa tapa además de que lleva muros de concreto entonces esos muros de concreto pues pesan bastante y por eso una práctica común puede ser considerar el peso del cajón de cimentación mayor que el peso de la estructura superior fíjate la estructura superior consideramos .8 toneladas por metro cuadrado entonces el cajón un buen número por ahí que podríamos tener a la mano tal vez sería considerarle 1.3 1.4 toneladas por metro cuadrado de cajón cajón de cimentación esto sería de 6 niveles superiores y vamos a ver cómo queda de desbalanceado esto pues resulta que esos 4.8 que van hacia abajo más el 1.4 que es el peso del cajón se compensan parcialmente con 3.4 que es la excavación que voy a hacer entonces tengo un incremento de esfuerzos a nivel de desplante de 2.8 toneladas por cada metro cuadrado estas 2.8 toneladas por metro cuadrado yo creo que vale la pena que se lo escriba se lo anoto aquí incremento de esfuerzos a nivel desplante déjame poner un paréntesis aquí porque a muchos de ustedes les sacó de onda eso de F a nivel de F ¿qué significa a nivel de F? Deep foundation es tal vez un término anglosajón perdón hay quien se enojaría ¿por qué utiliza palabras de saquera? bueno porque las usamos siempre ¿no? como el home o office o muchos otros términos bueno la deep foundation o la profundidad de desplante es a qué nivel vamos a desplantar la estructura nosotros quedamos en este ejercicio que vamos a utilizar 2 metros de profundidad ahora resulta que esa presión eso es exactamente debajo debajo del desplante aquí voy a hacer un zoom aquí debajo del desplante yo voy a sentir 2.8 toneladas metro cuadrado pero a medida que me profundizo esa presión se va a reducir y esa presión que se va a reducir la podemos estimar con las tablitas de FADUM ¿sale? entonces ya tengo ya tengo Q me van a decir que para aquí les cambio la letra pero es lo mismo Q vale 2 toneladas 2.8 2.8 toneladas por cada metro cuadrado ahora ¿cuánto va a medir mi cajón de cimentación? pues eso yo creo que ahorita lo podemos decidir pongamos un edificio de departamento no sé si alguien de ustedes vive en un edificio de departamento sí órale qué bueno una pregunta ¿cuántos departamentos por planta hay ahí donde tú vives? es que no ah bueno espere o sea ¿cuántos vecinos de tu mismo nivel hay? 10 changos está enorme eso bueno una preguntota no sé si y es una pregunta para ella y también para muchos otros de ustedes ¿no? en ese edificio de departamentos los 10 departamentos existen en el mismo edificio sin juntas constructivas o hay juntas constructivas déjame déjame plantearlo fíjate eso que tú estás viendo es un edificio visto de lado ¿no? pero ¿qué pasaría si yo lo quiero ver en planta? déjame dibujarlo aquí planta planta ok resulta que ese edificio si lo vemos en planta probablemente veamos algo así tal vez me lo estoy imaginando estoy exagerando pero veamos algo alargado y probablemente veamos un cubo de escaleras y por aquí una serie de cuatro departamentos tal vez por acá un cubo o una área común que hace contacto con uno dos tres cuatro departamentos y acá haya seis pero lo más probable creo es de que en medio de estos dos cuerpos haya una junta constructiva y esa junta lo que va a hacer es de que me va a permitir analizar una parte del edificio como un cuerpo diferente o discontinuo a la otra parte del edificio yo creo no sé si nos lo pudiera confirmar pero yo creo que es difícil que los diez departamentos estén en un solo cuerpo bueno entonces pues no sé si ustedes se pudieran imaginar esta planta perdón ya ven que yo soy civil y soy un poco cuadrado yo me lo imaginé muy cuadrado pero bueno lo que quise mostrarles es de que aquí tuviéramos tal vez nuestras escaleritas y nuestras áreas de indiviso que nos llevarían a tener contacto a esos departamentos ahora fíjense una pregunta un departamento de interés social como qué área tiene como 50 metros cuadrados ok eso suena bastante bien unos 50 metros cuadrados entonces si un un solo departamento tiene 50 metros cuadrados pues resulta que mi planta de del edificio está desligado del otro pues más o menos va a tener como unos más o menos unos 200 metros cuadrados más o menos unos 200 240 tal vez considerando los indivisos entonces si tengo unos 240 metros cuadrados pues cuánto podríamos considerarle tal vez de espacio para que existan dos departamentos un departamento uno un departamento dos como de cuánto sería el ancho para esos departamentos para dos departamentos de 5 y 5 ándale de 5 y 5 o de cuánto si 10 o sea 10 total o sea 5 a cada uno órale va unos 10 totales unos 10 totales serían como por 20 de fondo ¿no? que nos llevaría a que el primero midiera como 10 aquí y 10 acá más o menos en términos burdos ¿no? sí órale qué bueno ya nos entendimos fíjate déjame copiar este aquí te voy a poner que ese edificio tiene una base igual a 10 metros y tiene un largo igual a 20 metros eso sería lo que habría que desplantar para ese cajón de cimentación el edificio de al lado resulta que tiene su propio cajón de cimentación aunque estén pegados no no son lo mismo ok entonces esta área que yo quiero calcular su incremento de esfuerzos pues resulta que la teoría de Bursinés y la teoría de Fadum no me permite hacerlo así sino que esa esa área que mide 10 por 20 10 por 20 lo voy a tener que dividir en áreas más pequeñitas si yo quiero calcular el incremento de esfuerzos en la esquina central pues resulta que lo que yo voy a tener va a ser aquí una base de 5 y un largo de 10 y corresponde a un cuarto de esa área cargada pregunta ¿ha ido muy bien o ya no está bien? no, si vamos bien profesor que bueno que bueno ok entonces a esa área cargada mide 5 por 10 y necesito calcularle el incremento de esfuerzos a diferentes profundidades por ejemplo podrían ser esas profundidades iguales a las que les puse de inicio bueno vamos a hacerlo entonces déjenme regresar al excel ok ok me parece que ustedes ya están viendo una una pantalla de excel pantalla de excel del otro lado están viendo nuestra pantalla gráfica y y ahora vamos a hacer nuestro incremento de esfuerzos entonces la vez pasada lo que yo les decía era de que si yo quisiera calcular el incremento de esfuerzos lo que tengo que hacer es imaginarme esta área cargada y considerar una esquina común entonces resulta que yo voy a escribirte aquí tengo una base de 5 metros y tengo un largo del área roja un largo igual a 10 metros metros y después yo te dije vamos a hacer una tablita ¿no? vamos a considerar en esta tablita y eso nos nos dolió a muchos una profundidad ZDF una ZDF y también vamos a considerar una Z desde terreno natural esta está dada en metros la profundidad desde el nivel de desplante también está dada en metros y de ahí yo puedo calcular dos relaciones perdón mi relación M que es L en Z y mi relación N que es B en Z ya ven que las podemos intercambiar sin mayor problema como voy a dividir metros entre metros este factor es adimensional y después voy a tener voy a extraer de las gráficas o de las tablas un valor Z ya que tenga ese valor y Z voy a poder calcular un incremento de esfuerzos fíjate que lo escribí como DS para después poder pedirle al Excel que le cambie el tipo de letra a Symbol y ahora sí ya tengo mis letras bonitas así como le hago la serie de cada ok ahora todos estos valores nada más le voy a pedir a mi tablita que los centre y voy a ver ya tengo mi base y mi largo y resulta que yo quiero usar las mismas profundidades tienen un objetivo en específico que utilicé en mi ejemplo de esfuerzos naturales para poder empatar esas presiones entonces fíjate si te das cuenta que hasta arriba en el nivel 0-0 hay una un terreno natural voy a poner esa profundidad de terreno natural de 0 voy a poner abajo del terreno natural hay una profundidad de 3 metros de 5 metros de 10 metros de 11.5 de 16 de 22 y de 24 ahora ¿cómo son esas profundidades con respecto a mi desplante que está a 2 metros? tal vez ese desplante de 2 metros lo escribí aquí fíjate como lo escribí ahí y probablemente no nos quede tan claro a todos lo voy a volver a escribir acá que diga que aquí tiene 2 metros de profundidad de ese cajón si algún arquitecto nos estuviera viendo probablemente nos diga eso no es un cajón de cimentación es un medio cajón bueno vamos a hacerle caso es un medio cajón porque probablemente en esos 2 metros no quepa una camioneta entonces probablemente este cajón tenga que sobresalir del nivel de banqueta un poco y tal vez el primer nivel de la construcción quede en el nivel más 50 para que mi cajón tenga 2.50 de alto pero bueno eso ya es centrar en la particularidad del proyecto ok entonces ahí tengo que a partir del nivel de banqueta voy a profundizarme 2 metros para mi profundidad deep foundation o de desplante entonces cada una de las valores anteriores ese 3 ahora se va a convertir en un 1 abajo de la cimentación ese 5 metros resulta que va a estar 3 metros abajo de la cimentación esos 10 metros van a estar 8 metros abajo de la cimentación es decir cada uno de estos valores menos los 2 de la profundidad de la cimentación ahí está ahora las fórmulas de Fadum o de Bucinesc ellos no sabían a qué profundidad íbamos nosotros a desplantar ese cajón y no lo saben y ya se murieron y nadie les dijo que nosotros íbamos a desplantar nuestro cajón a 2 metros de profundidad entonces como nadie les dijo pues ellos plantearon un procedimiento que siempre está medido a partir de la profundidad de desplante o Z de F entonces estos son los valores que realmente voy a utilizar en mi problema de incremento de esfuerzo eso es lo que voy a utilizar alguien me va a decir oye profesor entonces para qué nos dio la otra profundidad porque la otra profundidad es la real la que existe en el mundo real pero el argumento de Bucines es solamente te puedo calcular los esfuerzos abajo de la cimentación entonces incluso te voy a agregar aquí una fila y te la voy a poner a 2 metros de profundidad a 2 metros de profundidad desde la banqueta sería 0 desde la cimentación ya está ahora ahora que voy a hacer en mi siguiente columna dividir y alguien para que seamos totalmente puristas me va a decir estos están volteados yo voy a dividir mi base entre ZDF tengo un problema parece que no sé dividir bueno lo que pasa es que tengo una división entre 0 me voy a mover un centímetro más abajo 2.01 aquí .01 ahora sí ya tengo un valor ok y este valor lo voy a arrastrar hacia abajo nada más que a diferencia de lo que hicimos hace rato es de que si lo arrastro hacia abajo no va tomando la celda que es mira ahí ya está leyendo un valor vacío o otro valor vacío entonces lo que necesito hacer es ponerle un candado a la celda azul voy a poner aquí un candado con un signo de pesos y con eso me puedo ir hacia abajo copiándola de forma tal siempre va a ser la división que yo quiero B entre Z B entre Z y ahora para la columna de al lado voy a hacer lo mismo pero con la L entonces tomo mi L le pongo un candado a la fila y después lo voy a dividir entre la Z a partir del nivel de desplante y lo copio esos números están medio feos voy a reducirlos un poquito ¿no? este voy a reducirlos un poquito con eso es más que sencillo ahora estos valores resulta que yo necesito buscarlos en unas en unas gráficas que me parece que les di hace algún tiempo que son la gráfica de Bucines o las tablas cualquiera de las dos que se les haga a ustedes más fácil yo creo que sería bueno que lo tuvieran ahí a la mano ¿no? ah ya la pedí déjame pegarlas en nuestro espacio gráfico para que nos podamos entender espera ahí está más o menos ¿qué es lo que con eso nos podemos entender? perdón perdón si tú la tienes a la mano pues mejor ¿no? pero si no la tienes a la mano yo creo que con esas nos pueden ayudar bastante fíjate si yo busco 5 y 10 5 y 10 en mi en mis curvas pues resulta que la curva de 5 la curva de 5 me parece que es la última la más elevada fíjate aquí le estoy haciendo un zoom es la curva sólida sólida en color azul es la de 5 y no existe la de 10 bueno entonces voy y busco voy y busco n igual a 10 cualquier curva que sea n igual a 10 va a estar por arriba de esa curva azul entonces lo que voy a hacer es de que voy a mi espacio gráfico y busco la n estoy buscando una n igual a 5 fíjate aquí déjame rayar déjame rayar con rojo aquí tengo 1 aquí tengo un 2 aquí tengo un 3 aquí tengo un 4 y un 5 inclusive esta de 5 voy a hacerle aquí una pequeña línea pero voy para arriba voy para arriba voy para arriba aquí se me despasó mi tabla pero aquí está el m igual a 5 y creo que ese valor tú sí lo tienes entonces fíjate sigo subiendo sigo subiendo ahí llevo m igual a 5 m igual a 5 hasta n igual a 2 n igual a 3 la última que me encuentro es n igual a 5 entonces necesito un valor un poquito arriba de esto un poquito arriba y eso me va a llevar tal vez si nos ponemos muy especiales a un 0.249 entonces lo voy a anotar ese valor 0.249 ahora si yo intentara buscar mi renglón de arriba el que dice 500 y 1000 pues con menos razón lo voy a encontrar entonces lo que yo tengo que hacer con esos valores tan altos es de que si yo los quisiera buscar en mi tablita nunca los voy a encontrar cuál es el valor máximo que puedo encontrar pues el 0.25 entonces lo voy a anotar 0.25 y me voy a ir hacia abajo voy a buscar 1.67 con 3.33 fíjate que perdón por el zoom que te estoy haciendo yo espero que tengas ahí impresas tus páginas pero fíjate el zoom que te estoy haciendo a la izquierda la n igual a 2 y n igual a 1.5 me hablan de que yo podría ubicar ahí la n igual a 1.67 en medio de esas dos ¿qué tan cercana puede ser? bueno pues más pegada a la verde ¿no? más pegada a la verde entonces voy a buscar la línea verde sólida y esa línea verde sólida la voy a hacer cruzar con una con una perdón creo que lo estoy buscando al revés a ver fíjense la n tengo un valor de 3 perdón el valor de 3 anda entre estas dos entre n igual a 2 y n igual a 5 entonces el valor de 3 ¿a quién se parece más? pues creo que se parece un poco más al 2 entonces un poquito más pegado al rojo punteado ¿no? entre el rojo punteado y la azul entre el rojo punteado y la azul profesor sí este una duda en el valor de 5 y 10 ¿se acuerda que igual usted nos había dicho que se podían invertir los valores? porque lo que usted graficó creo que fue 5 según con 10 ¿no? no se podría invertir o sea tomar el 10 como relación en relación m y la n como 5 sí sí se puede sí se puede inclusive fíjate acabo de pegar una una tabla que yo recuerdo que esa tabla sí nos da los valores exactos para 5 y para 10 entonces puede ser que nos ayude más ¿no? sí 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 se puede Susana sí lo puedes invertir fíjate aquí aquí tenemos esos valores aquí como tú me dices puedo tomar 10 contra 5 y me va a dar un valor de .249 no .24 ay ay perdón eh .24 .24914 es el valor que yo estaría encontrando si lo busco de una forma déjame subrayarlo déjame dibujarlo en rojo .2414 5 y 10 y vamos a hacerle caso a Susana que nos dice lo podemos invertir déjame utilizar ahora el plumón morado y si busco el 5 con el 10 resulta que voy a llegar exactamente al mismo valor .24917 comparado con el .2414 es prácticamente el mismo ¿no? si te das cuenta yo el valor que había tomado con 3 decimales es nada más .249 es lo mismo ¿no? al fin y al cabo si lo encuentro en la gráfica o si lo encuentro en las tablas ¿cómo ves? Susana ¿estuvo bien? sí órale qué bueno vamos ahora vamos a ver si inclusive como a ustedes se les haga más fácil ¿no? si se les hace más fácil en las en las tablas pues déjenme pegarles pongamos esta y otro que nos va a ayudar mucho miren nuestros siguientes datos que tenemos que buscar como nos dice Susana lo podemos invertir yo tengo que buscar 1.67 contra 3.3 entonces el 1.67 tal vez yo lo podría encontrar entre estos dos valores entre 1.6 y 1.8 y si busco 3.3 yo lo podría encontrar en estos dos valores de acá entonces en realidad mi valor anda entre estos cuatro ¿qué tan qué tan y si yo eso quiero ser como lo hicimos la vez anterior como para evaluar triángulos semejantes y encontrar el valor exacto? pues sí sí me ayuda mucho pero si te das cuenta esos cuatro números que tenemos subrayados si lo redondeamos a tres decimales resulta que yo tengo desde un punto 230 hasta un punto 236 entonces podríamos aplicar un poco de nuestro criterio para encontrar el valor que estamos buscando a mí me parece a mí me parece que yo creo que podríamos ocupar un punto 233 déjame lo escribo en el en el excel punto 233 y y bueno sería también cuestión de buscarlo en las gráficas ¿no? 1.67 contra 3.3 vamos a buscarlo 1.67 ¿están de acuerdo que 1.67 1.67 sería entre la curva morada y la curva verde 1.67 por aquí y y que aquí yo tengo el 1 aquí está el 2 y aquí está el 3 y aquí está el 4 entonces el S1.67 con 3.3 tal vez me llevaría a encontrar este puntito que estoy señalando no no 1.robe ojale y ustedes si la tengan impresa me parece que la la si es que está movida la N porque la N es de la de los puntitos, ¿no? Digo N2. La N de puntitos es la N2. Y la de arriba, la que está en azul, es N igual a 5. Entonces, la N verde, espérame, lo escribo, la N verde es de 1.5. Entonces, esa N verde y la roja, el valor de 1.66, pues tal vez andará como por aquí. Ustedes lo pueden trazar ahí con su lapicito, ¿no? Y ahora si busco ese 1.66, déjame cambiarle el color. Déjame ponerle otro colorcito. Voy a ponerle un colorcito Fusion. Ahí está el colorcito Fusion. Y ahora, ahí tengo 1.66. Si busco 3.3, pues otra vez. Aquí tengo aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, aquí tengo el 4. 3.3, que me llevaría a este punto que te estoy ahorita señalando. Y este puntito negro, si me lo llevo a la izquierda, me va a dar el punto 0.233, que también habíamos calculado con las tablitas, ¿no? Fíjate, si quieres echarle un ojo a la parte de Excel, ahí veo un punto 233. Entonces ya sea que lo hagamos con las tablas o con la gráfica, o con las ecuaciones, ¿no? Si alguien de ustedes fuera un poco intenso y dijera, no, es que a mí no me convence eso, este, bueno, pues por ahí en su libro que tienen, podrían checar las ecuaciones que son un poco largas, pero las podrían programar en Excel. Bueno. Ahora, si busco el que sigue, sería yo buscar un 1.25 con 1.63. 1.25 con 1.63. Yo creo que podría pegarles aquí otra tabla, ¿no? Yo creo que esta nos va a ayudar. Déjame hacerle zoom. Y dice que yo voy a buscar .63 con 1.25. Fíjate, yo creo que sería muy bien o muy aproximado utilizar el 1, el .6 con, contra 1.25. El 1.25, pues prácticamente es este 1.2. Es un poco más a la, un poquito más a la derecha y un poquito más hacia abajo. Yo creo que podríamos considerar un punto 145 y no nos alejamos mucho de la realidad. Punto 145. Evidentemente que ustedes con un poquito más de calmita lo van a poder calcular mejor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo busco un punto 5 contra un 1? Que es mi siguiente renglón. Un punto 5 contra un 1. Aquí lo encuentro en mi tablita que es un punto 120. Si busco un punto 36 contra un punto 71, pues lo más probable es de que sea entre estos dos valores, ¿no? Entonces tal vez podría yo considerar un punto, punto 0, 80, puede ser. Y puede ser que en este momento ustedes me digan que estoy siendo demasiado superficial, pero siempre hay que tener en cuenta qué es lo que estamos buscando. Y también hace falta la siguiente tablita para que podamos llegar a los otros valores. Choose, me, es. Quiero esto. Fíjate, ahora que si yo quiero buscar un punto 25 contra un punto 50, punto 25 contra un punto 50, pues resulta que va a estar entre estos dos valores. y si tomo en cuenta y si tomo en cuenta que el punto 25 está a la mitad, pues sería prácticamente la mitad de esos dos, que sería punto 0, 38, 66, punto 0, 55, 93, entre 2, punto 0, 47. Y el último, prácticamente si yo busco un punto 2 contra un punto 45, punto 2 contra punto 45, yo creo que podríamos establecer un punto 35, punto 0, 35. Ahora, sí, sí, no entres en pánico por la precisión, ¿sale? Y te voy a explicar por qué no debes de entrar en pánico por la precisión. ¿Ya ven que nuestra Q, o nuestro incremento de esfuerzos, vale 2.8? Ya. Este, ya ven que nuestro incremento de esfuerzos vale 2.8. Y para calcular el incremento de esfuerzos, yo voy a multiplicar cuatro veces mi incremento de esfuerzos por el incremento de esfuerzos a nivel de desplante. Entonces, después de aplicar esas fórmulas, los, el tercer decimal que a muchos de ustedes les preocupa, van a darse cuenta que no es tan importante. Fíjate, aquí tengo un 2.8, voy a arrastrar mi fórmula y ya tengo mis valores de esfuerzos. A la hora que lo redondeo a todos tener dos decimales, pues resulta que el tercer decimal que utilizamos y que a muchos de ustedes les preocupa, muy probablemente ni siquiera se vea reflejado. Ahora, lo que sí debo de ser consciente es de que mi valor superior debe de ser igualito a la Q o a la carga a nivel de desplante y que ese valor se va a ir, va a ir bajando de valor. Entonces pongamos, aquí nos pasó algo o a mí me pasó algo que se me olvidó un cero y eso está provocando que parecería que aquí aumenta el esfuerzo. En realidad, no tienen razón para aumentar ese esfuerzo, sino lo que pasó fue que me faltó un cero. Y ahora, si te das cuenta, ahora sí todos los valores van bajando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a tomar los valores que ya tenía yo antes de la gráfica y la voy a insertar aquí abajito. O mejor, no, mejor no. Mejor voy a hacer una gráfica nueva para que me sirva todo. Ya ven que yo les decía que cuando quieran hacer una gráfica nueva, lo mejor es seleccionar las yes primero. Entonces, voy a seleccionar estas yes y voy a pedirle al Excel que me inserte una gráfica. Gráfica. Una gráfica. Y ya que la tenga, voy a decir clic derecho. Quiero seleccionar los datos. Voy a modificarlos. Voy a decir que este es mi incremento de esfuerzos bajo centro de cajón. Y ese incremento de esfuerzos, pues voy a tomar los valores en X como los correspondientes al incremento de esfuerzos. Las yes ya las tengo tomadas y lo único que me hace falta considerar es de que mi gráfica está al revés. Entonces, necesito voltearla, ¿no? Dar formato al eje otra vez en lo que repiensa el Excel y le voy a decir acá valores en orden inversa. Y ahí está mi gráfica. Y evidentemente que algunos de ustedes ya la entendieron y ya se dieron cuenta que debajo de la cimentación la opción es muy alta y a medida que me voy hacia abajo cada vez va siendo menor. Sí, está bien que le entendamos a eso. Pero, lo que quiero acabar con ustedes es de que quiero graficar esa misma gráfica en la de esfuerzo efectivo. Y entonces, aquí la voy a agregar. resulta que esa gráfica va a ser los incrementos nuevos para cada Z que el suelo ya tenía un esfuerzo antes de que llegáramos a construir y va a llegar a una nueva condición de esfuerzo. Entonces, voy a escribirte un tercer capítulo de esta historia, ¿no? Y nuestro tercer capítulo de conclusión de esta historia, vamos a llamarle aquí, un nuevo estado de esfuerzo. nuevo estado de esfuerzo es como la nueva normalidad, ¿no? Entonces, voy a ponerle Z a partir del terreno natural. Z a partir del terreno natural. Y la voy a copiar de mi tablita de aquí arriba. Mi Z a partir del terreno natural. La copio y la arrastro. Ahí está. Ahora, voy a, en esta tablita, voy a incluir el esfuerzo efectivo que tiene a esa profundidad cero o dos metros de profundidad. A tres metros de profundidad sí lo tengo y lo voy a tomar de la primera tabla. Entonces, a tres metros de profundidad yo tengo el esfuerzo efectivo. control c, pa, 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 pa. Ahí está. Y ahora te voy a escribir a un ladito incremento de esfuerzos. Y entonces, a tres metros de profundidad el incremento fue de 2.79. Y esto lo copio y lo pego aquí abajo. Y entonces, ahora voy a hacer una gráfica en la que, voy a tomar incluso la de arriba. En esta nueva gráfica te voy a mostrar cuánto cambiaría nuestros esfuerzos. Fíjate, esta, voy a decir seleccionar datos y le voy a modificar. Esta le voy a llamar que es incremento de esfuerzos o nueva condición de esfuerzos. nuevos esfuerzos. Esos nuevos esfuerzos en X van a ser, perdón, en Y, la columna que no he calculado. Y en Y van a ser las profundidades. Perdón, la columna que no he calculado, aceptar, le voy a agregar otra que sea esfuerzos viejos. en X tengo mis esfuerzos efectivos. En Y tengo mis profundidades. Ahí están. Ahí están mis esfuerzos iniciales. Aceptar. Aceptar. Y lo que me está haciendo falta son mis nuevos descubresos. Estos nuevos esfuerzos van a ser el esfuerzo que ya tenía más el incremento de esfuerzos. Y fíjate, ahí lo que estás alcanzando a ver es la superposición de nuestras dos últimas semanas de clases. El esfuerzo que tenían las partículas de contacto grano con grano más un incremento de esfuerzos producto de la nueva estructura. Entonces, aquí te estás dando cuenta de que a 24 metros de profundidad prácticamente lo que ya aguantaba el suelo no va a cambiar. Va a cambiar muy, muy, muy poquito. Entonces, no me va a provocar un cambio volumétrico. Pero, en cambio, hace ratito nosotros preguntábamos a 15 metros de profundidad. Bueno, de forma natural el suelo tenía 13 toneladas metro cuadrado de esfuerzo. Ahora lo vamos a llevar a que trabaje con 14 a 5 metros de profundidad, él ya sabía trabajar con 8.2 y ahora lo vamos a llevar hasta 10. Entonces, este apretón, este apretón de suelo, ese nos va a generar cambios volumétricos e inclusive podría hacer fallar la estructura. Entonces, aquí creo, no sé si ustedes estén en lo mismo o soy el único como lo estoy imaginando, pero creo que ahí se ve hasta dónde deja de ser importante la nueva construcción. Si revisan ustedes lo que vimos en nuestra clase de la vez anterior, nosotros en la vez anterior usamos una zapata y la disipación de presiones ocurrió a 6 metros de profundidad, tal vez a esta profundidad. En cambio, hoy que estamos hablando tal vez de un edificio de una base de 10 metros, su pérdida de presiones está ocurriendo tal vez a 25 metros de profundidad y eso sigue cerrando el ciclo de por qué en algunas ocasiones es suficiente con explorar con una excavación somera cuando tenemos zapatas o cuando es necesario excavar con una cimentación profunda cuando el área de cimentación es mayor. Ahora, ¿qué fue nuestro ejercicio de hoy? Bueno, si ahorita tienen alguna duda, ahorita me dicen, pero nada más quisiera recapitular antes de que ustedes me dieran dudas. Fíjense, hoy recapitulamos lo que vimos hace dos semanas de esfuerzos naturales, esfuerzo total, presión de poro y esfuerzo efectivo. Aquí vemos las presiones antes de que lleguemos a construir. Resulta que esta gráfica azul se va a modificar en esta medida, pero están a diferentes escalas. Si te das cuenta, la escala de acá arriba era de 0 a 40 y en cambio la escala que tengo abajo, que puede ser que ustedes me digan está difícil de calcular o lo que sea, pero nada más llega hasta 3, que es el incremento que le voy a mandar al suelo después de la cimentación y después del café. Y más abajo, lo que yo tengo es la presión que existía efectivamente entre partículas antes de que lleguemos a construir y la presión que tendrá después de la construcción. ¿Por qué efectivamente las partículas? ¿Por qué no la total? Bueno, porque quedamos que el agua si la oprimo se va o se mueve. Entonces, por eso me conviene calcularlo con esfuerzos efectivos. No es nada más que yo lo diga, sino que es una práctica común. Bueno, ese sería nuestro encuadre del día de hoy. Bueno, creo que la palabra encuadre está mal aplicada, pero nuestro cierre del día de hoy. De todas formas, si alguien de ustedes tiene una duda, pues díganos, ¿no? O este, cuando, cuando todos se quedan callados, hay de dos sopas, ¿no? Este, ¿o todos lo entendieron súper bien o no entendieron nada? En realidad, poco, no hay prácticamente nada nuevo con respecto a las semanas anteriores. Nada más que hoy lo hicimos más rápido, lo hicimos más rápido ayudándonos del Excel. Estamos dando por hecho que ustedes ya tal vez hicieron una tablita a mano de esfuerzos efectivos, tal vez ya hicieron algunos ejercicios de incremento de esfuerzos. Y lo único nuevo que estamos viendo es graficarlos en el mismo espacio. ¿Por qué lo hago? Porque con eso ya podemos entrar al tema de deformaciones. Y pues ya. que no sé si tienen por ahí alguna bronca. Dice acá el chat. Vamos a ver qué nos dice el chat. Déjame. Ok. Dice, ¿cómo saqué Q? Q es la presión a nivel de desplante de la simulación. Fíjate, a ver si nos queda claro. Fíjate, ok. Vamos a secar. Hace rato yo les platicaba que cada nivel de superestructura más o menos pesa 800 kilos por metro cuadrado. Si tengo seis niveles, son 4.8 toneladas. Le sumo el peso del cajón, el peso del cajón como 1.4 toneladas por metro cuadrado, eso me va a dar unos pesos hacia abajo. Perdón, creo que se retrasó el video. Vamos a esperar al video. Déjame, déjame esperar el video. Ahí está. Fíjate. Ese 4.8 son los seis niveles superiores. El 1.4 son el peso del cajón de cimentación y el 3.4 que trae unas flechitas hacia arriba es el peso es el peso del suelo que excavamos. Entonces, ese suelo que se excavó no se puede agregar, sino más bien se tiene que quitar del análisis de esfuerzos. Si hago ese menos 4.8 menos 1.4 más 3.4 pues resulta que me da lo que tenemos al ladito que es nuestro incremento de esfuerzos a nivel de desplante. Puede ser que yo le ponga un delta sigma o puede ser que lo maneje como Q. La letra es lo de menos, lo importante es de que sepamos qué concepto estamos manejando. De ahí salió ese valor. Es que no sé por qué cuando comparto mi pantalla no puedo ver el chat de que me caro comparto se provee